qué tal señora cómo estamos bien 11 de la noche y aquí está en venta para otro entrega nocturno a 10 días de la power y de un forz madrid lisboa y hoy ya empezando a estrenar cosillas me ha empezado a llegar el material que carmen de lisugoi me ha mandado mira qué guapos más guantes hay que igual que guantes más guapos esto es por sobre todo tema puló que no sé si lo veréis pero es gordo gordo las luces hoy voy a cargar un track pero hoy voy a hacer un track de la carrera que haga para mañana intentar cargarlo la gopro aquí mañana voy a probar con la action cam es decir últimos días pocos kilómetros pero sobre todo probando todo lo que voy a llevar en carrera activado el gps empezamos el entreno libre y a partir de aquí haremos destino libre largas libre últimos 10 días de entreno para la madrid lisboa 10 días en los que el entreno ya va más flojito mucho más flojito sobre todo rodar rodar ya no dar caña ya no cargar más incluso para llegar a carrera como aquel quien dice desentrenado es decir llegar ahí y para tantas horas que hay de carrera ahí mismo coger la forma por lo tanto muy importante estos días uno no cargarse dos el descanso y tres más importante todavía probar todos los aparatos como por ejemplo el fijador de la cámara guantes los tracks etcétera para llegar ahí y tenerlo todo completamente probado para que no haya problemas de última atención al entreno de hoy señora que estoy aquí conduciendo por la ciudad sin ley esto es para rodar un western post moderno o como se llame la cosa joder pues yo no sé muy bien dónde entreno pero cada vez estos sitios por los que voy se parecen más al bronx prohibido pues por aquí que vamos lo que yo te diga he salido a entrenar en el bronx señora madre mía me va a salir una ruta de mierda aquí vete a saber dónde coño he salido ahora pero bueno ya tendré el track para mañana ojo aquí me parado el niño peli que quiero ver está en los cines ya espacio no promocionado es una peli de daniel monzón os acordáis de celda no sé qué que era un bombazo pues este tío el daniel monzón era crítico de cine se pasó director y lo ha reventado así que dicho esto y hecho la cu... coño ahí hay un lagarto dicho esto a seguir entrenando joder me parece que esto es la ronda litoral espera que parece que aquí le han dejado un recadito al señor pujol con el 3% una vez más he tenido que tirar para atrás porque aquí en el puente había unos follando también así que vamos para el otro lado que maneja la bebida y vende el dedo cómo va la pesca ya me dirás todo el lunes a las 2 de la madrugada y a pescar anda que deben pensar y el colgado este con la bici bienvenidos al día de la marmota que no duerme que soy yo después de unas horitas tumbado en la cama tal que una y media o dos rodaje de Gordon C me ha tocado un atajo de franceses pues aquí estamos leados otra vez ven para aquí que vamos a probar la cama que yo no sabes que he dicho el treno nocturno Carlitos si me quedo dormido encima del micro pasa algo es que se hará más dormido madre mía brazo ¿dónde está el brazo? ¿cómo está el nanos? bien aquí los señores de Telema Telemas hostia esto sí que es una GoPro pero un poco evolucionada ¿no? y esto que es el falo el falo de la GoPro no me imagino haciendo el Iron Man con esto y la cosa está chunga y aquí está Albita Albita ven para aquí que ya se escapa bien Albita protagonista bueno es la Giner Patro de Gracia entonces aquí en el Patro de Gracia ha venido hoy de rodaje en arroba gordonsi lo más guapo del rodaje de hoy es esta pedazo de fistro de bañera hombre y las vistas tampoco están nada mal ¿eh? yo empezaba por este brazo y voy a acabar como este es mi amigo brazo de hierro es buena persona es más guapo que buena persona pero no 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 el guapo es ese ah el guapo es ese ese que me esconde ahí ha dicho guapo y dice me escondo me confunden por él a ver si se te va a liar la agenda estoy soltero no no soy soltero esto también va a ser parte del rodaje aquí está el catarin arroba andrea ferrantes no te preocupes que esto se lo va a comer todo esto vale no me sacas y aquí estoy en mi sala de pensar y de tener buenas ideas en la suite presidencial joder ya me gustaría joder hay tublerones hemos pillado dos modelos guapos guapas y se tiene que sentar este madre mía estamos arreglando me estás esperando que venga porque estás soltero uy no me lo has dicho antes se ha roto la cámara ya no te ríes ya no te ríes estáis aquí haciendo subliminal ¿eh? claro pedaleo revienta dos un dos ahí pica y la entrada la tienes ahí configurada con el hola hola ¿qué te parecen las vistas de Barcelona señora? pues no hay aquí calles pa' entrenar y pa' ir en bici y pa' nadar bueno pa' nadar no pero pa' correr sí y pa' la derecha la derecha era como lo que digo que hacía se ponía aquí y ahí se ponía así me he comprado un micro de mano un micro de mano para la GoPro para el próximo Ironman he venido aquí para no hacer ruido porque ahí siguen grabando porque me han mandado un tweet que me hacía una de misión que flipas lo que te hace grande de Valentí San Juan número uno en Amazon.es y es cierto entras en la sección de bestsellers y el libro más vendido por delante de Ken Follett en Amazon España es lo que te hace grande dejo aquí abajo el link pues ya lo tenemos ha acabado el rodaje y me voy para otra reunión pues ya estoy en casa y se confirma señora número uno en el top 100 de más vendidos en libros por delante de Ken Follett que hoy publicaba el libro me estoy follando y para ocho y media de la noche ocho y cuarto aquí seguimos trabajando dos noticias muy chulas primera de todo acabo de publicar la segunda portada de lo que te hace grande recordad que hoy martes miércoles jueves viernes y ayer lunes cada día se publica una para que vosotros decidáis cuál es la portada aquí abajo el link del libro y aquí en facebook.com barra valentí san juan para elegir esto y segundo muy contento de anunciar que Gordon Singh va a hacer su primera producción de participación internacional Istambul Madrid Nueva York pues venga como un tonto ya volvemos a estar en el motacargas con el Strava a punto para empezar a correr y ahora sí balaxes de asfalto el trigono camisete de Whittle esto de Whittle y a salir a correr hoy solo una horita que queda poco tiempo y hoy justamente como tengo menos tiempo para entrenar solo una horita un kilómetro a full a 4'20 4'15 y otro kilómetro recuperando un pedazo de skatepark que tenemos en Barcelona y tenemos a un futuro Ironman en Mallorca si ya te diré como lo llevas ya te diré cagado nada lo tiene yo estaré ahí pedaleando aún y este cabrón y habrá acabado el Ironman este tío un poco sí venga a correr no te distraigas a correr a correr hasta luego pues este cabrón es de los primeros con el que hablé cuando estaba buscando bici y me dijo hostia habla con Joseph habla como eres de Lima que ya verás que te van a ayudar y mira oito 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 tengo Carlas va una resala es que me lo he encontrado por aquí a entrenar fuerte madre mía como iban estos de fuerte otro traguito de agua en la fuente para acabar de recuperar y a por otra serie a 4'15 vamos 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 tira aguanta 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 ven 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 pues venga 6 kilómetros y medio media vuelta para casa cuando llegue llevaré unos 13 con series ya tendremos el día hecho bueno se me ha acabado el 3G con lo cual aquí sale sincronizando todavía en Strava luego a subir los kilómetros a iwapi.org esta iniciativa solidaria y nada hoy creo que es el último día que he hecho un entreno nocturno a empezar a descansar a recuperar y entrenos un poco más ahí nos vamos hashtag calisbord revienta para la power y tion for Madrid Lisbon